Bienvenido a Salas Games y espero que te guste el canal. Vale gente, es domingo, no tiene nada que ver con el capítulo, pero tenéis que ver esto. Llevo ya una semana y media creo que no para de tocarme esto, el jackpot. Y siempre me tocaba mapa, siempre, siempre. Y ayer justamente me tocó lo del alto mando. Y hoy me ha tocado esto. Repito, una semana y media, todos los días me ha tocado esto, este jackpot. Creo que se puede hackear. Voy a comprar 15.000 y vamos a tirar. ¿Veis? Siempre me toca. ¡Siempre me toca! Ahora mismo no. Vale, chicos. Habéis visto lo que he hecho, ¿no? Lo he hackeado, me ha tocado dos veces ya. En este vídeo me ha tocado dos veces. Y me quedan noventa y tantos spins de estos. Se me había quedado bugueado. ¡Uf! Casi me toca otra vez. Vale, voy a seguir. Voy a gastar los spins. Esto me está tocando ya demasiadas veces. Esperemos que me toque otra vez el jackpot. Porque si me toca el jackpot, creo que podemos otra vez hackearlo. Me vuelvo a tocar esto. Vale, mientras me siga tocando madera y hierro, sinceramente me da exactamente igual. Pero quería que vierais lo del jackpot, porque es increíble como me ha tocado dos veces. Ahora mismo no sé cuánto dinero tendré, no sé cuánto goldmark tendré. Ahora lo miramos después. Pero vamos a gastar todos los spins. Porque si nos toca otra vez el jackpot y nos toca otra vez 25.000 goldmark, vamos a estar forradísimos. Vale, nos tocan 59. Vamos a ver. Me tocan tres spins. Vuelvo a tirar, pero me baja de 59 a 56. ¿Me están timando? Me están timando, ¿no? Uy, casi toca el jackpot otra vez. Vale, vamos a intentar a ver si nos puede salir otra vez el jackpot, tío. Qué pena, qué pena que no ha vuelto a tocar. Uf, madre mía, qué pena. Es que yo os digo que ha sido durante una semana y media que me ha estado tocando diariamente el jackpot. Y no sé por qué, se había quedado bugueado ahí. Y justamente hoy ha sido el día que me ha tocado 25.000 goldmark. Como habéis visto, me ha tocado dos veces. Y lo he intentado hackear ahora. Pero no ha sido posible. Y lo del alto mando me está tocando demasiadas veces. Los spinos quiero que me toque, tío. Uf, casi toca goldmark. Espérate, un momentito. Voy a quitarlo. Vamos a recargar la página. Y a ver si así vuelve a quedarse hackeado. Porque sinceramente estaría bastante chulo el poder sacar por lo menos 100.000 goldmark. A ver. A ver si no tarda mucho. Vamos a ir directamente a las ruletas. 35.000 goldmark. 35.000. Nos va a venir bastante bien para esta partida esos 35.000 goldmark. Lo digo desde ya. Nos va a venir demasiado bien. Y si nos toca otra vez el goldmark, va a ser una puta burrada. Ahora os voy a enseñar también cuántos mapas me ha tocado. Porque al haberme tocado diariamente durante una semana y media, tengo bastante. Tengo bastante. Así que es muy fuerte que no toque el jackpot ahora. Es muy fuerte que no toque el jackpot. A ver. Es muy fuerte que se quede ahí siempre. Vamos a darle ahora. Bueno. Mientras nos toque realmente lo del alto mando, está bastante bien. A ver si nos toca en esta última tirada, ¿no? ¿Cómo que no tengo? ¿En serio me quedas a una? ¿En serio me vas a dejar a una? Bueno. Pues, bueno. De momento, 35.000 goldmark. Está bastante, bastante bien. Nos han tocado bastantes cosas. Aquí veis que se me va el día 22 del 9. Más de un mes tenemos de alto mando. Planos tenemos. 1.278. Es una auténtica locura. Así que nada. Voy a dejarlo por aquí. Simplemente quería grabar esto para que vierais que se me había quedado bugueado. Así que mañana quizás me toque otra vez lo del jackpot. No tengo ni idea. Si me toca, lo grabaré de nuevo. Si el vídeo te ha gustado, dale like. Suscríbete para más. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.